Mi Teba fue la campeona de Europa y del Mundo en el año 2011. Mi Teba fue la medalla de bronce y todavía en este Mundial, medalla de bronce en el europeo y en el Mundial, y es la una de las supervivientes. La otra es Maximenko, que en el Mundial acabó cuarta. Comenzamos con una ucraniana, con Gana Rizad Dinovat, 17.900. Gana Rizad Dinovat, 17.900. Como si quer esta noche, la última vez. Bésame, bésame mucho. Pierde mi miedo, perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche, la última vez. Bésame, bésame mucho. Un ejercicio con voz y explotando o sacando la faceta más sensual de las gimnastas. Estos lo hemos visto a Ucrania. Le preguntaba yo a Ana Varanova y a Sara Bayón a qué se debía esto. Y comentaba que era debido a la influencia que está haciendo dentro del matriarcado de Iruguinas. La abuela, la madre, ahora la hija, que fue también gimnasta, que parece que ha sido cantante, actriz. Y bueno, ahora está entrenando con las gimnastas y considera oportuno potenciar este lado. Resulta que en la FIG están también valorando hasta dónde sí, hasta dónde no. ¿Qué te parece a ti, Paloma? ¿Cómo lo ves? Pienso. Estoy pensando. ¿Han dicho algo sobre esto del chat? No. No, 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 no estamos en el chat permanentemente. Porque si no, no podemos estar a la música. Yo entiendo que la gente ve en el foro de gimnasia, en la página web, que es verdad que tiene mucha animación porque hay muchos aficionados a la gimnasia que en algunas ocasiones lo han visto en la competencia en el directo a través de la página web porque en Teledeporto estábamos en otras competencias.